... ... Lo ha ayudado un poco salir de... Virbóbal la vieja es una historia muy larga, Virbóbal la vieja tiene una historia bastante mala y mala fama y no solo Virbóbal la vieja, San Francisco también toda esta zona entonces el arte de calle lo ha ayudado a salir de... de esa fama, de una zona muy mala, una zona, sabes, por lo menos atrae a gente diferente, gente de populación. Sí, también depende, lógicamente, cuando ves nombres más... Soy Pepe, pues, vale, está bien que quieras que el mundo te conozca, pero está mejor cuando expones lo que tú tienes dentro, por así decirlo. Para mí no, la verdad, hasta los malos me gustan, es una manera de expresar, el ser humano siempre ha tenido ese deseo de, yo he estado aquí, en las cuevas también se puede ver, entonces, eso está guay. Hay mucho turismo últimamente, y como ha cambiado también un poco de imagen, las cosas de este estilo, pues atrae a gente, viene gente de fuera que también conoce más arte, no sólo lo que hay en museos, pues, les gusta, les atrae, y es una zona más, se está convirtiendo en una zona más hip, por así decirlo, más moderna. Porque es más bello para la vista también, porque todos esos edificios, no todos, lógicamente, pero muchos de ellos están abandonados, por así decirlo, porque no se usa, no se usa la belleza misma de la arquitectura, donde está la belleza que hicimos nosotros, por ejemplo, es un árbol. La gente no lo aprecia, no ve esa pieza, luego no ve eso, es una pérdida, pierdes la belleza del barrio mismo, del sitio mismo. Exacto, sí, cuando ves, es como un tatuaje, es lo mismo, cuando ves un tatuaje normal y corriente, una pieza, un grafiti, un tag normal y corriente, vale, bien, sin más, pero cuando ves una obra de arte en la que ya es igual que en el tatuaje, ves una obra en la piel de una persona y dices, uff, eso es diferente. Es una evolución, todo ha sido una evolución, todo está repleto de cambio, todo va a cambiar, que nosotros deseemos que se quede en eso, algunos, sí, está guay, mola la idea de, uff, esto es un poco ilegal, eso atrae, es el rebelde, lo que siempre hemos deseado también, eso, entonces, no, es aceptarlo al fin y al cabo, es evolución. El grafiti ha empezado con las cuevas, por así decirlo, siempre hemos pintado, y si te fijas, antes pintábamos cosas que veíamos, también eran, la gente de esa época, pues, sobre lo que pasaba por el momento, pero seguramente quería expresar lo que ven todos los días, que son los animales. Hoy en día, pues, ha ido a otro, en otra rama, el graffiti, el street art, hay muchísimos estilos, entonces, cada uno ha ido por su rama, la evolución ha sido más ampliar el campo, por así decirlo. Depende si el sitio me transmite algo, si el sitio me dice, bueno, esto tiene que ir aquí, pues hago eso, claro, pero muchas veces es, me gusta esta pieza, voy a buscar un sitio bueno para eso, muchas veces la manera de planear las cosas es, voy a hacer la pieza, o encuentro primero el sitio, y luego hay partes, y lo veo así. Aquí fue el sitio, y luego también, no lo hice yo solo, hicimos entre tres, los tres amigos, los tres monos, fue la idea de uno de los chicos, que es tatuador también, y hace muchos japonés, y fue una muy buena idea, la verdad, porque atrae mucho. Pintar en las paredes siempre lo he hecho, siempre, desde pequeño. En mi casa tiraba, suena fatal, y mi madre me odiara por esto, y sabe que lo he hecho, y me ha odiado mucho tiempo por esto, tiraba melocotones a las paredes con mi hermana, de mi habitación, para luego poder hacer lo que queramos encima de la pared, y pintábamos en ocho, y dibujos feos, y obligábamos a nosotras de pintar otra vez la pared. Nos gustaba eso. Y en la calle, pintar en la calle, también lo he hecho un montón de veces, pero cuando lo he hecho más serio fue en Bellas Artes. En Bellas Artes, encontré dos amigos y con ellos empecé. ¿Cuál es la idea de estar destruido? Es justo la idea esa de estar destruido, la gente no lo ve, la parte fea tú lo transformas un poco, le das otro significado, lo revives. Igual, a mí eso me gusta mucho, cuando un sitio es viejo y derruido, y luego dentro encuentras una fábrica abandonada, y entras en la fábrica abandonada y ves unas piezas de artes tremendas, y ves, eso está guay, porque no te lo esperas, es algo que te sorprende. Sí, la verdad es que sí. Me gustaría que haya más piezas guays, en plan tochas de gente muy grande, y la verdad es que últimamente están haciendo muchísimas, están muchas, por esta zona está subiendo mucho, cambiando un montón, muy rápido. ¡Quau! ¿Para qué? ¡Gracias!